Música Por mi trabajo y por mi curiosidad me meto en muchos sitios que hay gente que dice, jolín, ¿cómo te metes ahí? Y la verdad es que es pura inconsciencia. Pero lo paso peor jugando a Survival Horror. Es un género que me atrapa porque me encanta. Lo paso muy bien jugándolo, pero a la vez lo paso fatal. Por ejemplo, Resident Evil 1 fue el primero que a mí me hizo pasarlo francamente mal. Y recientemente se ha cerrado el círculo porque con Resident Evil 7 que además lo jugué con las PlayStation VR, con las gafas de realidad virtual y lo pasé muy mal. Música Por ejemplo, Outlast. Es otro juego que me dio muchísimo miedo y te confieso aquí que no he sido capaz de jugar al 2. En un videojuego tú estás decidiendo constantemente lo que hacer. Estás formando parte de la supervivencia del personaje. Y creo que es la forma más auténtica de sentir el miedo. En Until Dawn prácticamente no había que mover al personaje, sino simplemente tomar decisiones. Ambientación por un lado y la toma de decisiones y los destinos de los personajes son fundamentales para que estos videojuegos tengan un efecto especial por encima del cine. Música 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 Música